¡Ay! ¡Ay, qué lindo! 23 de diciembre del 2015 ¡A un día de cumplir los cuatro meses, oh niño! ¿Qué les pasa? ¿Vamos a la calle? ¿Vamos a pasear? ¿Vamos? ¿Vamos al shopping? Una foto Una foto Vamos Un selfie Estamos dejando grabado porque se agarraron de la manito ¡Chao!